A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas les presenta Saludo motero a todos los televidentes Que ahora nos están viendo en Colombia y en el mundo ¿Por qué están amenazando Los líderes comunales de Bucaramanga? Sencillo, porque son gente que deben responder Por la comunidad, pero lamentablemente la comunidad Los deja solos y ellos tienen que enfrentarse Solitos a las bandas criminales A los grupos de ñeros que los amenazan Con cuchillos, que los destierran De los barrios Ya no van a cerrar la autopista Florida Blanca A Bucaramanga En el tramo, en el sector del bosque Según anuncia La misma administración de Florida Blanca Le vamos a tener el informe En Cúcuta El procurador Alejandro Ordóñez Le advirtió a las autoridades de Cúcuta Que deben estar pendientes De los colombianos Que están detenidos en Venezuela Camioneros y gente que va a hacer mercado Deben estar vigilantes de los procesos Como autoridades Y el equipo consular también Y al alcalde de Cúcuta para lo de la internación De las motos venezolanas Que no pueden circular por las calles de Cúcuta A la cárcel Por ir a un vecino Mientras se tomaban unos tragos Eso ocurrió en el barrio San Alonso Le pegó un disparo con un revólver Que tampoco tenía papel Y el tipo quiso deshacerse Pero la policía Lo encontró Y ahora va por tres delitos Va el tipo En Barranca Bermeja Se enfrentaron los trabajadores petroleros Contratistas de otras empresas petroleras Y la policía del ESMAD Porque estaban bloqueando una vía Las recomendaciones para cuidar a los niños En la fiesta de pasado mañana Del viernes y sábado Cuando se celebra el Día de los Niños El mercado campesino de Florida Blanca ¿Por qué la gente va a comprar? ¿Y por qué impacto Siempre hace que la gente vaya a comprar? Los resultados del plan De hecho que presentó el presidente Santos Aquí en Bucaramanga Comenzamos ¿Por qué están amenazando A los líderes comunales del norte de Bucaramanga Y de varios sectores de la ciudad Que se oponen a que los criminales A que los ñeros Los delincuentes Los bazuqueros Los que meten vicio Y venden droga Sigan envenenando a sus barrios Pero no tienen el respaldo de la alcaldía El alcalde los deja solos Y habla tan bonito delante del presidente Que es cinismo, por Dios Frente a los últimos hechos de violencia Protagonizados por parches El llamado de los líderes comunales Busca que cesen los enfrentamientos En que las víctimas Terminan siendo personas inocentes Que no tienen relación alguna Con los motivos de las agresiones La comunidad Está muy afectada Ya hemos puesto muchos heridos Ya la incertidumbre No poder salir con tranquilidad A las calles Afecta mucho ya La vida de cada uno De los miembros De estos barrios Entonces yo les propongo A los líderes de esta pandilla Por favor Yo les ofrezco todas las garantías Vamos a reunirnos Yo me quiero reunir con ustedes Individualmente Para que me planteen Si ustedes de pronto Ven la posibilidad De alguna salida A este conflicto Los EILES manifiestan Que también buscan el apoyo En experiencias como la de Medellín Para evitar que la problemática social Se desborde Y cobre más vidas Estos conflictos Ante todo Tienen muchos años Tienen diversos matices Ya muy conocidos Sobra decirlos Entonces por favor Yo creo que en la medida En que nos reunamos Con cada una de las personas Y les ofrezcamos Porque es que es importante Cuando se va a plantear Una salida A un conflicto Que le podemos ofrecer A estos muchachos A esos que voy a Medellín A ver que les ofreció La alcaldía de Medellín A estos muchachos Para que se apartaran De la violencia Y que nos pueden Y que compromiso Pueden hacer ellos De que van a dejar Las armas De que van a dejar La violencia Para que por fin Podamos tener Un ambiente más de paz En estos barrios Que están afectados Por estas barreras invisibles Los EILES también reclaman El apoyo De la alcaldía de Bucaramanga Y del gobierno nacional Para buscar Que los parches Se desarmen Y se le brinden Oportunidades educativas Y laborales Mire Usted resocializa Un hielo Olvídese El que es bazuquero Nunca deja de serlo Y el que es hielo Delincuente Y le gusta estar de vagos Le gusta ganarse la plata Así Jodiendo a los demás No se va a resocializar nunca Por eso es que es bueno Que vengan Y les pongan Una mano negra Encima A esos desgraciados Bueno Vamos con nuestros anunciantes Comercial Nuevo Milenio Para que usted compre Los lujos Las luces LED A los camiones A las tractomulas A los buses De las busetas Marjucos El restaurante Frente al parque ¿Cómo es que se llama? El parque Cristo Rey Diagonal a la Santoto Y Bracho Autos Brachito Orlando González Pedrito Y todos los que trabajan allí Voy a arrancar Que su camión Buso camioneta Se vean como la más bonita En la vida Envellézcalos Con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Ahora, frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón Espaldan más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Baracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Saludo Blanco Técnico especializado Y egresado Del Sena Chapas Cremalleras Cantoneras Eléctricas Cambio de guardas Alarma Bloqueo central Elevabilios Calle 17 Número 2613 Usted puede llamarlo Si necesita la llave La copia De la llave De su carro De su moto O de la caja De seguridad O de la casa O lo que sea O del edificio Llano al 311 525 9305 Saludos también Para un taxista Que siempre nos ve Y nos hace el saludo motero Para don Daniel Cáceres Que nos está sintonizando También en Campo Hermoso A un gran dirigente Como es Parmenio Galvis A mis amigos De los camiones De Norgas Distribuidores de gas propano En las viviendas A Julián Y a Óscar Que nos vimos En la carrera 27 En el parque Turbay Ya no van a cerrar La autopista Florida Blanca Pidecuesta ¿Por qué razón? O por Florida Blanca Bucaramanga A la altura De la clínica Calorzantil Alule ¿Por qué? Porque ya El intercambiador Del bosque Lo van a hacer Con unos equipos Especializados Sin necesidad De cerrar la autopista Van a echar la placa Que atraviesa La autopista De lado a lado ¿Qué es lo que dice La información? Con el contratista Las obras que obligaban A la suspensión De la vía A la altura de Molinos En sentido sur-norte Ya están terminadas El consorcio del bosque A cargo del director De obra aclara Que el cierre Se canceló Debido a unas evaluaciones Que hicimos Para poder hacer La fundida De la pila Número 3 Por el momento La autopista Está habilitada En los dos sentidos Y solo hay una reducción Vial en la paralela Norte-sur El día de hoy Tenemos previsto Cerrar en el sentido Norte-sur La paralela Para poder hacer El izaje De unas vigas Que son parte De la obra falsa Del puente Esas vigas Van desde la pila 1 Que ya está construida Hace un mes Al separador Que divide La autopista De la paralela Sin embargo Debido a la instalación De las placas horizontales La paralela En sentido norte-sur Será cerrada En los próximos días Es importante aclarar Que ahorita Vienen nuevos cierres Que es lo que ha anunciado La alcaldía Y la Secretaría de Tránsito En el sentido Norte-sur Que es donde vamos a empezar A hacer unos trabajos Adicionales En la instalación De la postería Eléctrica Y la instalación De las vigas De De La obra falsa Del paso elevado Las obras continuarán Hasta el mes de marzo De 2015 Pues bueno Ya no van a cerrar Los autopistas Ojalá todas las obras Fuera nacido Y cuando vayan A construirle El intercambiador Del mesón De los pícaros Imagina usted El cierre De la locura Que va a haber Ojalá tenga plan De contingencia Para eso también Y que el alcalde Se meta en la razón Y cuide los arbolitos Y después no vaya a decir Ay es que los árboles De Bucaramanga De la normal Así como hace Los oditos del alcalde Cuando le están haciendo Entrevista Parece un marrano Degollado Bueno Carbon y leña Vamos a comer delicioso Ya Hoy el almuerzo Estuvo espectacular Hoy comí Un cerdo caramelizado Delicioso Con Torta de oyama Con espinacas Rancheras Uy una cosa deliciosa Vaya a comer todos los días A Carbon y leña Ahí al lado De Comultrasan En Cañaveral Está Carbon y leña Cañaveral Almuerzo ejecutivo Y los domingos también En el Parque Turbay Y en las noches También las comidas rápidas De carbón Y diagonal a la iglesia La consulata del Mutes Y bicicleta Miran Mañana se acaba la promoción Y mañana se acaba la pauta También Y en Ford Plus Chipichapa Y Santanderera De casco Usted consigue Todo para las motos Más barato Los cascos Aproveche las promociones Que hay Llegaron los cascos Vea De lunes a viernes Al mediodía En Carbon y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbon y leña Parque Turbay Carbon y leña Diagonal a la iglesia La consulata del Mutes Y ahora Carbon y leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y Cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aule Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo para quienes A los televidentes Que por supuesto Están con nosotros Para mi amigo Roque León En Girón Que nos sintoniza También un saludo Para José Antonio Vergara Sergio Andrés Herrera Pinto Lo mismo que para Edwin Cárdenas Para quien más Uy Jason Contreras Rosalba Salceo Pavón Alberto Andrade Víctor Enrique Rueda Zapata El médico De Bogotá El Lama de Bogotá El doctor Eulogio Muñoz Cornejo Seguimos en impacto Mostrémosle a continuación A los televidentes de impacto Como es que El Cúcuta El procurador Estuvo Diciéndole al alcalde Pilas con lo de la internación De las motos Porque la ley Permite que las motos Deben Puedan circular Por la ciudad Es cierto Pero el carácter temporal No permanente Porque hay muchos Cúcutaños Que tienen carros Y motos venezolanas Y esos carros Deben estar Pagar un impuesto Una internación Cumplir con todos Los requisitos de ley En territorio colombiano Que son SOAT Revisión técnico mecánica Si no, no pueden circular Y la decomisa la policía Les dieron plazo No es negocio Tener moto venezolana En Cúcuta Entonces Por esa razón El procurador Le llamó la atención Y también le llamó la atención A todas las autoridades Y al cuerpo consular colombiano Para que Estén pendientes De los colombianos Que han sido retenidos Por las autoridades venezolanas Por llevar un mercado Por ir a tanquear el carro O la moto Hay muchos colombianos presos Producto o víctimas De las arbitrariedades De las autoridades venezolanas Mire, es un programa Que la Procuraduría General De la Nación Ha venido desarrollando Desde hace varios meses Reuniéndose con todos Los alcaldes del país Y con sus gobernadores Para evaluar Con entidades nacionales Los problemas de ejecución Que pueden tener Estas entidades territoriales A efectos de lograr Traer La administración nacional A los entes territoriales Para que estos directamente Logren remover Los obstáculos Que puedan existir Hagan los compromisos necesarios Aprovechó también El Procurador Para hablar sobre La difícil situación Que están viviendo Algunos colombianos En territorio venezolano Detenidos Acusados por contrabando Es indudable Que hay numerosas inquietudes Y numerosas quejas De ciudadanos colombianos Pero allí hay que Primero observar El comportamiento La situación Las competencias Que en esta materia Tiene la cancillería Y una vez Se logre Recaudarlos La información requerida Pues evaluará Para lograr Hacer las advertencias Que correspondan También habló Sobre un tema Muy local Un tema De la ciudad de Cúcuta Y es el tema De la internación De vehículos Y motos Venezolanas Sobre este particular El Procurador Conceptu Entiendo que Dentro de la función Preventiva La Procuraduría General De la Nación Hacer unas advertencias Porque hay que Conocer como La Procuraduría Si bien es cierto No tiene competencias Administrativas Pero si las competencias Están dirigidas Precisamente A lograr Recordar los deberes Recordar Los derechos De los ciudadanos Hacer evaluaciones De políticas públicas Y es en ese marco En el cual La Procuraduría Con mucha frecuencia Sirve De compañero De viaje Hay que tener Mucha precaución Y sobre todo Exigir Que el Cuerpo Consular Colombiano Compa con su deber Cuando tiene Familiares Retenidos Con los venezolanos Y también con lo de las motos También hay que estar Muy pendientes Saludo para Enrique Blanco El Cerrajero Que nos sintoniza En este momento Muchas gracias A él y a toda su familia También para Moisés Blanco Para la señora Luz Marina Germán Pinzón De Calzado Paraíso Para Yanet Y Oscar Sus hijos Que están sintonizándonos En la calle 20 Carreras 21 y 22 Del barrio San Francisco Calzado Paraíso En promoción Y ojo para que vayan A las nuevas colecciones Para que las vean Las últimas tendencias En moda Lo que se va a poner En diciembre Ya salió Entonces Ya se está vendiendo Calzado Paraíso A precios de introducción Aproveche los precios Solamente Calzado Paraíso Grupo a manejar En todas las sedes Le vende a usted El seguro obligatorio La póliza Si se olvida Tiene escuela de automovilismo También Armoparse En la ciudad de Medellín Le vende a usted Todo lo concerniente A las defensas Para las motos Los parrillas De protección Los portamaleteros Todos Los maleteros En aluminio Todos Y Centroautos Donde compran Camionetas De lujo Pero nuevas No venden modelos viejos Ni a usted tampoco Le van a vender Un modelo viejo Compraventa de camionetas Solo camionetas Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para todas Las marcas de moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire usted Como un sujeto Estaba bebiendo Con otro disqueamigo Con esos amigos En el barrio San Alonso Ahí cerquita En los bebés Todos esos beberos De mala muerte Que hay alrededor del estadio ¿Qué pasó? De un momento a otro Discutieron Y el otro Que se las daba Muy arrecho Sacó un revólver Y le pegó un tiro A su compañero De farra De bebeta De guarapería Pues pensó Que se iba a quedar así Llamaron a la policía La policía Llegó oportunamente El tipo Botó el revólver Porque no tenía papeles Pero se lo encontraron Y ahora le van a meter Porto ilegal De armas de fuego Tentativo de homicidio Y lesiones personales El caso ocurrió En un negocio Cercano al estadio Donde este hombre Departía con un vecino Y después de una discusión Sacó el revólver Y le disparó Si en efecto En los sectores Aleaños del estadio El centro automático Despacho 123 Recibe una llamada En la cual Informan de una riña La patrulla El cuadrante Empieza a hacer su recorrido Y de acuerdo A las características De prendas de vestir Que le dan a la patrulla En efecto Ubican un ciudadano Que se desplazaba Sobre esa zona El agresor Fue capturado Cuando intentaba Vuelve a pie Pero el oportuno Llamado a los vecinos Impidió su fuga El al percatar Que la policía nacional Venía a registrarlo Él de manera rápida Arroja un elemento Hacia un lado de la vía E ingresa Apresuradamente Un establecimiento Comercial Es ahí Donde los policías Llegan Lo requieren Salen hacia donde Él arroja el elemento Y al verificar Que tipo de elemento Había lanzado Se pudo determinar Que obedecía un revólver El arma con la que disparó No contaba con permiso Por lo que además De responder por lesiones personales Lo hará también Por el delito De porte de armas de fuego En lo ocurrió el año 305 personas Han sido capturadas Por este delito En el área metropolitana De Bucaramanga Ve El delito no paga Y la bebetas Tampoco Por eso es que Gracias a Dios Yo guaraperito Si no soy Ni siquiera Bebedor social Menos Me tomo un traguito Cuando estoy como desparchado Pero en mi casita juicioso Raúl Sánchez Rojas José Antonio Vergara También nos está sintonizando Yensilo Ángelo Vicenzi Villarreal En la ciudad de Caracas De Motoclusa Pegato De Caracas Lo mismo que Averardo Rondón Nos están sintonizando El médico Logio Muñoz Conojo Ya lo dijimos Carolina Floregómez Luceli Piñeres Cristian Estela Freddy Ortega Pereira Bueno Muchas personas Ahí está ahora Nos sintonizan En impacto El defensor De los motociclistas Vamos con nuestros anunciantes CNT El único lugar Donde usted debe Llegar la moto El carro El vehículo particular O de servicio público Para que le hagan La revisión técnico mecánica Y a ponernos en forma Gimnasio Fit Ford Espuma de Santander También le tiene El colchón Fit Class Y le regala El somie Si lo necesita Perdón Si compra el colchón Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Fit Ford Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit Ford Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos motero ¿Cuáles son los beneficios? Bueno no Vamos de una vez Con fibrosen De una vez Bueno vamos entonces Con la noticia De Barranca Bermeja El enfrentamiento Que tuvieron los policías Los soldados Los soldados No perdón Los trabajadores Policía y trabajadores Que unos porque Querían entrar a trabajar Y otros porque Dicen que los contratistas No les están pagando Salario de petroleros Sino salario de hambre Así se enfrentaron Comunidades y trabajadores Que adelantaban Un paro en pala Apoyado por Sindispetrol Contra la fuerza pública En inmediaciones De la entrada del 21 Al proyecto de construcción Del puerto internacional De Barranca Bermeja En la vía Hacia Yondó Antioquia Listo Entonces esa es la primera opción La segunda opción Es que les voy a intervenir Los traicioneros Voy a intervenir ya Así de sencillo Porque nosotros Estamos parados En lo de nosotros Y nos vamos a hacer Respetar Aquí en nuestra área No van a venir Gente de afuera Y nos van a pasar Por encima de nosotros Nosotros estamos reclamando Unos precios justos Nosotros tampoco Estamos pidiendo Sueldo petrolero No señor Pero unos precios Justos Y un buen trato A los trabajadores Los uniformados Del escuadrón móvil Antidisturbios Que custodiaban A los contratistas Y trabajadores Que estaban en contra Del paro Y que querían ingresar A Impala A laborar Fueron atacados Con piedras Palos E incluso Con bombas Incendiarias Los manifestantes Que se resguardaban En zonas boscosas Algunos encapuchados Fueron contrarrestados Por el ESMAD Con gases lacrimógenos Y bombas aturdidoras Tres manifestantes Entre ellos Uno menor de edad Fueron detenidos Por las autoridades De policía Luego de aproximadamente Tres horas De enfrentamientos Y la situación Estuvo controlada Las bolquetas Cargadas con material Y contratistas Que aguardaban Protegidos Por los uniformados Lograron ingresar Al proyecto Impala Para reanudar Sus labores Luego de 28 días De cese de actividades Dos bolquetas Y un bus Resultaron afectados Seguimos grave La situación En Barranca Bermeja Terrible Bueno Vamos con nuestros anunciantes Carbonileña Cañaveral Delicioso Para ir a comer Rico en Carbonileña Cañaveral ¿Qué más tenemos? Tenemos a Fort Plus Chipichapa Y Santanderiana De cascos Y Comercial Nuevo Milenio Para que hagan el mercado De lujos Y embellezca Para su camioneta Su bus Su buseta Y se vea muy bonita Ahora en Cañaveral Carbonileña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Giovanni Hernández Pabón Está en sintonía en Girón Con toda su familia Merillaná Arenas en Cúcuta María Zeferina Murillo En la ciudad de Apartado Departamento de Antioquia En el Euraba Antioqueño También nos está sintonizando Jessica Morales En la ciudad de De Ibagué Nos está sintonizando en Ibagué Muchas gracias Bueno, para todos los televidentes Que nos sintonizan Saludos moteros Y Fernando Medina Y también para quienes Hay otros amigos aquí Del Club Onovay Que quedaron de Venir mañana Porque están promoviendo Una gran rodada Por la ciudad Todos los que tengan motos De alto cilindraje Mañana jueves En el Parque de Las Palmas Deben presentarse A las 8 de la noche Para rodar por todos Los barrios De Bucaramanga Saludos también Para Don Isnardo Guarín Para William Caballero En la ciudad de Bucaramanga A Luis Fernando Medina A los moteros colombianos A César Robles Pito De Grupo Gonova y Querreas Steven Saray Los Cruiser Para los moteros venezolanos Para mi amigo Álvaro Prieto De Telecomunicaciones Y todos los expertos También en esta cosa De comunicaciones A todos los presidentes De los clubes de motos Mis respetos A los buenos presidentes De la gente que es bien Fibrozen A mi me ha ayudado mucho A bajar el tamaño De esta cosita Que porque uno come Todos los días Se le va acumulando La caca Que ha sido así En términos castizos O como dicen los niños El popo Y Usted come todos los días Hace un poquitico Nomás mientras va al baño Y el resto que El resto se le va acumulando Le va engrosando Los intestinos Le va intoxicando El colon Le va Puede producir mal aliento Problemas para dormir Problemas en la dirección A la mujer de frigidez sexual Mejor dicho Vaca muertas A los hombres También tienen problemas Con la próstata Por eso hay que tomar El prostalex El epalí Para limpiar el hígado Sobre todo los muchachos Que tienen problemas Con el acné Que la cara Les parece una mazorca Desgranada Terrible Entonces hay que tener cuidado Con todas esas cosas Como prevenimos Que nos enfermemos O como evitar Que nos sigan atormentando Todas esas dificultades Pues tomando estos productos Apunten la dirección Y los teléfonos Que le van a dar allí Fibrocell Fibrocell es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta Extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son la consecuencia De un colon Tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber Comidas cargadas Con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados de leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibrocell 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta Extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Los problemas En la próstata Afectan a un alto Porcentaje De hombres mayores De 50 años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación De la próstata Prostalex Prostalex Con increíbles Componentes naturales Ofrece la posibilidad De una vida sana Y sexualmente plena Para los hombres mayores De 30 años En el día Sentía cierta molestia Y en las noches No podía dormir Me levantaba Varias veces Hasta que le pedí La recomendación A un amigo Que podía hacer Y me dijo Toma Prostalex Y me cambió la vida Las enfermedades De la próstata Afectan a más De 600 millones De hombres En el mundo Es decir 8 de cada 10 Hombres en el planeta Sufren de próstata Inflamada Yo aconsejo A mis pacientes Tomar Epaliv Porque es rico En vitaminas B Coenzima Q Y silimarina Que ayudan A reconstruir Naturalmente Tu hígado De las grasas Y el alcohol Toma una cápsula Cada 12 horas Y únete al plan B De Epaliv Epaliv Si funciona Producto comprobado No podía caminar Me sentía llena El estómago Con mucho peso Me dolía mucho La espalda Y me dolían Las piernas A medida que pasó El tiempo Me hinchaba Me sentía Como si Mi persona En mi cabeza Iba a explotar Estuve muy enferma Entonces acudí A mi médico Y mi médico Me recetó Que tomara Epaliv Después de darle A mis pacientes El tratamiento De Epaliv Durante 30 días Tuvieron una evidente Mejoría en su hígado Como lo podemos observar Los altos niveles Los altos niveles De colesterol Trinceridos Y enzimas hepáticas Bajaron Por eso sigo Recomendando a mis pacientes Epaliv Porque es un producto Comprobado Que cuida tu hígado De las grasas Y el alcohol Nuevo plus Forte Con quinoa Combate la caída Del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el estreñimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas En la piel No pierda La oportunidad De adquirir Este producto A un precio Increíble Llame ya Nuevo plus Forte Con quinoa Nuevo plus Forte Con quinoa Combate la caída Del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el estreñimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas En la piel No pierda La oportunidad De adquirir Este producto A un precio Increíble Llame ya Nuevo plus Forte Con quinoa Plus Forte Con quinoa Epalif Y ¿Cuál es el otro? Plus Forte Con quinoa Epalif Fibrozen Por supuesto Y El Prostalés Son productos Excelentes Henry Giovanni Sarmiento Raúl Sánchez Rojas Nos están Sintonizando En este momento Muchas gracias Por la sintonía Seguimos El impacto Mire ¿Qué fue lo que pasó? Muchos dicen que Habían tenido una pelea Otros dicen que habían tenido dificultades Porque algunos de ellos Estaban vendiendo droga Donde no debía Lo cierto es que pertenecen El que lo mató Que fue capturado por la policía En pie de cuesta Pertenece a una banda delincuencial A una banda de ratas Se fueron en una moto con otro Y sicarearon a uno de sus rivales Dice la policía Que ellos ya habían tenido problemas antes Y que tal vez por eso Una venganza O un ajuste de cuentas Se dio Esta vez el caso Tuvo como escenario Un asentamiento a pie de cuesta Donde dos hombres Que se desplazaron en una moto Le dispararon A Diego Andrés Rueda Martínez De 26 años Las versiones dicen Que llegaron a un sujeto En una motocicleta Se bajaron del mismo E impactaron Al ciudadano Y huyeron del lugar En la misma motocicleta Ahí fue la primera información Que recibimos El ciudadano pues Prácticamente quedó Sin vida En el lugar de los hechos Y pues Posteriormente se hace El plan candado Como dije anteriormente Por parte de la policía Del sector de pie de cuesta El oportuno llamó al cuadrante La policía Permitió la captura Del presunto homicida Un joven Pero que afortunadamente Por la reacción Inmediata de la policía El plan candado Que tenemos Patrullaje urbano Inmediatamente Se da la captura Del sujeto Que está indiciado De haber cometido el caso Se le encontró Un arma de fuego Alias el zorro Pertenciente A una banda delincuencial Que tiene su accionar En este sector Y está en proceso De judicialización La policía maneja Como hipótesis Que se trata Un ajuste de cuentas Ya que tanto la víctima Como el capturado Presentan antecedentes Por agresión Hay una hipótesis Que nos indica Que es ajuste de cuentas Entre ellos mismos Por las mismas acciones Ya no hay nada de eso También un saludo Para Jim Ramos Que le manda un saludito Al Club de Motos Onda Invita Ah que bien Claro que si Yo soy amigo De toda la gente De los clubes Pero me gusta Que la gente De los clubes Sean leales Y no que vengan A elegir Uno que otro Presidente Que se cree La mamá de Tarzán Y después viene Como si fuera El fundador del club Busca vainas Solo para beneficio De él Pero para beneficio Del club De los demás motociclistas No Son vendidos Rafael caricatura Tiene una Una inquietud Sobre un tipo Que dice que Presidente de un club Y que está vendiendo A los motociclistas Pidiendo que nos hagan Comparendos Que tal eso Y presidente Dice que En vez de ser amigo De los motociclistas Es enemigo Porque es amigo Del director de tránsito Y lambongo Las autoridades Pues aquí va a venir A traer las pruebas De todo lo mal Que habla de los clubes De ese tipo Y claro que si Mi amigo Jim Ramos El club de motos Invita Se llama Energy Bikers Siempre veo Sus programas En Youtube Su programa es muy interesante Les felicito por ser Una persona sincera Y con luz propia Da gusto escucharlo Siendo justo Sobre todas las cosas No sabe cuánta alegría Nos daría Que nos mencionara En su programa Por su atención Muchas gracias Claro Jim Mándeme su número Telefónico Por el mismo Facebook O para que me mande Fotos de las rodadas Videos Sobre todo videos De las rodadas De los miembros del club Quienes son para pasarlos Aquí en el programa Usted sabe que son mis panas Mis llaves Saludo motero Jim Ramos Mauricio Perdón Rondón Perdón También nos está sintonizando En Bicicletas Milán Se está acabando Mañana ya se acaba Mañana no pasado Mañana se acaba La promoción De bicicletas para niño Y para niña Y en Forplaz Comienza una nueva promoción De cascos Baúles para moto Defensas para motociclista Y para moto En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y car Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita Placa Gasolina Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Forplaz Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Forplaz Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aule Clubes Motociclistas Este es su lugar Forplaz Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para Oscar Arciniegas Que dice que así es que se habla de frente Para Elisita Martínez Que también nos está sintonizando Mire usted Cuáles son las recomendaciones Que tiene la policía Y las autoridades Especialmente para la noche De los niños Porque puede que le den dulces con droga O se le pueda perder un niño a usted O alguien disfrazado Es una noche disfraz de niños No de adultos Los papás no tienen por qué ir disfrazados O alguien disfrazado Coge a un niño y se lo lleva Y es difícil la identificación ¿Cuáles son las recomendaciones De las autoridades? Se acerca la fecha Para sus hijos a diferentes centros comerciales O lugares públicos Tenga mucho cuidado Si los niños son muy pequeños Tengan una identificación Unos números de celular Una dirección Nombre de los padres Donde las personas Que por algún otro motivo Los encuentren O la misma policía nacional Puedan ubicar fácilmente A sus padres También es bueno Recomendar a los A los padres de familia Que los niños No usen un tipo de disfraces O máscaras Que no permita La identificación fácil De sus hijos Cuando están con una multitud de niños Para cualquier anomalía En este día especial Puede comunicarse A la línea 123 La policía Estará atenta Para cualquier novedad Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Mire, esa recomendación Que dice El colonel es muy cierta Los papás Deben al niñito Echarle un nombre En un papelito El niño se llama tal Los papás son tal La dirección tal El teléfono tal Por seguridad En un bolsillo O en alguna partecita De la prenda Para que En caso de que se extravie Así estén muy pendientes Ustedes lo saben Los niños son muy tremendos Y en cualquier momento Se le puede extraviar Entonces mejor que estén pilas Con eso Marjucos Como es riquísimo Fabián Anita Allá frente al parque Mi Rey Como es Cristo Rey Comercial Nuevo Milenio Donde mi amiga De Anitaraque Y Felipe Su esposo Y para Juanfe El niño lindo Que está sintonizándonos A esta hora Comercial Nuevo Milenio Para que compre los lujos Las luces LED Los cromados Y haga que su camioneta O su tractomula O buceta Sea la más bonita Que se vea en la vía Ahora frente al parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor en comida Típica santandereana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vía Embellézcalos con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Miremos como El mercado campesino En Florida Blanca Recomendado por impacto Por José Velásquez Hace que la gente Le vaya muy bien Que encuentres de todo De todo Encuentra en el mercado campesino Esta es la carrera octava Diagonal Al supermercado Más por menos Entren allá Pregúntenle Más por menos Cuánto vale una libra De papa Una fruta Un banano Una piña Y luego Entren Aquí Diagonal Ahí en el mercado Campesino De Florida Blanca Para que vean La cantidad de gente Que ve impacto Que se viene Desde diferentes Barrios de Florida Blanca A ver que tan cierto Es lo que dice José Velásquez Y por supuesto que si Porque ahí encuentran Mire lo que encuentra Una cantidad De promociones Espectaculares Aullama 400 pesos la libra Pepino A como A 450 pesos la libra Yo parezco un vendedor De carretilla Repollo A 500 pesos la libra Papa A 550 pesos la libra Y patilla 400 pesos Mire la cantidad De promociones Que hay Porque la gente Dice José Velásquez Tiene razón Allí es más barato Allí me dan buenos precios Allí consigo Lo que yo quiera Ahí está Carina Que nos atiende muy bien Encuentra frutas Importadas Manzana chilena Pera chilena Ciruelas Encuentra papaya Papaya riquísima 3 libras Por 1200 pesos Mucha delicia Patilla Toda la que usted quiera Encuentra todos los productos Allí En Mercado Campesino En Florida Blanca Por eso yo le recomiendo Que en el Mercado Campesino De Florida Blanca De Girón Usted haga el mercado Porque es que Allá si consigue usted Los precios Más económicos Y no tanto más económicos Miren los precios Ahí mientras yo le voy diciendo Sino que todo es más fresquito ¿Por qué razón? Porque ellos van directamente Tienen camiones Van directamente Hasta donde los campesinos Y les compran Las verduras Y las frutas Frescas Y por qué Además de frescas Porque cuando Se las compran Directamente allá Entonces ¿Qué pasa? El precio más barato Mientras que Un campesino La saca A la carretera La carretera Se la compra A un señor A otro señor Y ese otro señor Se la revende A otro señor En Centroabastos Ese otro señor En Centroabastos Se la revende A otro señor De la plaza de mercado Y en cambio Usted encuentra Todo, todo más barato Mire por lo menos La libra de papa 550 pesos la libra Por eso mercado Mercado campesino Quirón En el final De la avenida Los Canellos O mercado campesino Florida Blanca Junto al hospital De Florida Blanca De Agonáramos Por lo menos Ahí encuentra usted Todo, todo Pero más barato Fresquito Naranjas Deliciosas Jugosas Tomates Mandarinas Papayas Uvas Todas las frutas Es una delicia A mí cuando Cuando voy allá Y tengo la oportunidad Me encanta Es comerme Toda una piña Oromiel Que me peleen Una piña Oromiel Me sale muy barata Porque yo voy a comprar Una tajadita De piña Oromiel Y me valen Mil pesos Y quedo con ganas En cambio Me compro una piña Y me dan Cinco tajadas Y me vale Más barata Por Dios La piña solamente Me vale Dos mil quinientos Tres mil pesos Entonces usted ¿Por qué no hace lo mismo? Aproveche Todos los precios De promoción Y todas las delicias Todas las verduras Más baratas Como les digo El mercado campesino Girón Mercado campesino En Florida Blanca Para que usted Pueda disfrutar Todo lo que allí se hace Con este tema De las frutas De las verduras Todo más barato Allá en el mercado Campesino De Girón Vamos con nuestros anunciantes Y mercado campesino En Florida Blanca Por supuesto ¿Quiénes son nuestros anunciantes? Bueno No tenemos anunciantes Solita Entonces sigamos Con más noticias Aquí en Impacto El Defensor De los motociclistas En el sur de Bolívar El ejército Tuvo un enfrentamiento Tuvo una buena información De inteligencia Por parte de inteligencia De la policía Del ejército Y ahí viene que Pues pillaron A un anillo de seguridad Del comandante Guerrillero Del frente De guerrilla Del ELN Héreos De Santa Rosa Y Cimití Y les dieron Les cayera El campamento Mataron Tres guerrilleros Uno se entregó Y la cantidad De fusiles Todos embarrados Y munición Que cogieron Así fue El operativo En conjunto Entre soldados De la segunda división Del ejército La fuerza aérea Y unidades De la policía Nacional Mediante el cual Se logró Un duro golpe A la estructura Héroes y mártires Del ELN Santa Rosa Sur de Bolívar La operación Dejó como resultado A tres presuntos Integrantes De este frente Muertos Y uno más Capturado Y se hizo Un ataque estratégico Por parte De la fuerza aérea Colombiana Un desembarco Por tropas Del ejército Y policía Nacional En los registros Del área Encontramos Tres terroristas Muertos En desarrollo De operaciones Militares Un bandido Que se entrega En combate Con su armamento Se presume Que los cuatro Ciudadanos Neutralizados Hacían parte Del esquema De seguridad Del cabecilla Conocido Como alias Oscar Nobles Lo importante De este golpe Es que estos Terroristas Están sindicados Del secuestro De dos peruanos Un canadiense Y un colombiano El año pasado Que trabajaban Con empresas Petroleras En el sur De Bolívar Manejaban El narcotráfico La extorsión Y el secuestro Y la minería Ilegal De los municipios De Santa Rosa Simití Y San Pablo Material de guerra Como este Fue incautado En la zona Ocho fusiles Durante los 15 días Le hemos decomisado 19 fusiles Más de 35 proveedores Munición En cantidad De varios calibres 20 granadas De mano Y explosivos En gran cantidad Que iban a ser utilizados Contra la fuerza pública Y contra la población civil Este operativo Se desarrolló En el sector Conocido Como Campo Frío En Santa Rosa Sur de Bolívar Pero le dieron duro Le dieron duro A la guerrilla Y le han dado duro En estos 15 días Como dice El comandante De la segunda división Y ahí estaba atrás Muy serio Muy tieso Muy majo Mi amigo El general Eduardo Zapateiro Un hombre de guerra Que ha producido Buenos resultados Y que parece Que lo traslada De Santander Para Bogotá Para que ocupe Un importante cargo En el comando general Del ejército Vamos a ver Cuál es el cargo Que va a ocupar Pero está muy bien Ranqueado el hombre Y pues Dios quiera Que le siga yendo bien 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 Porque es un hombre Que merece Con todos los resultados Operacionales Con lo buen amigo Que es No solamente De los civiles Sino también De la tropa La forma como trata Y como le hablan A los campesinos No es un ejército general Es montadores A ver que el civil Ponga de firme Y el soldado Va a fletar ahí De veinte de pecho No Es un irreal amigo Mire que le pasa Usted haga las cosas bien Le dice a los soldados No lo haga porque Yo lo esté viendo Porque le fui un comandante Sino porque Le nací a hacerlo Y hágalo bien A un campesino Cuando el paro ¿Recuerdan ustedes El paro campesino? Que trataba bien A los campesinos Mire yo los entiendo A ustedes Pero entiendan que Hay una orden Que no pueden Cerrar las vías Mire háganse aquí Yo los acompaño En la protesta Les garantizo Le llevaba jugo Le llevaba raciones ¿Ah? Eso es un buen amigo De la gente El general Zapateino Saludo motero para él Armo Paz Como dice Edgar Serrano Mi gran amigo El locutor Edgar Serrano Gómez Que está en la sintonía En este momento Que le encanta La comida de Marjucos Y ha pedido delicioso Cuando quiera Pida papá Usted tiene la cuenta abierta De parte de José Velásquez Y también En Bracho Autos Centro Autos Bracho Autos Donde debe comprar los taxis Y Centro Autos Donde puede comprar O vender Solo camionetas de lujo Y de últimos modelos Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armo Parts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armo Parts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Aquí En Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxis De todas las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Barracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Barracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quiere Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas ¿Cuáles son los resultados Del plan de choque Que habla tanto El presidente Santos Que con la policía Dice el general Vamos a realizar Unos operativos Como dice el general Palomino Unos operativos Dice que para controlar La delincuencia Pero yo veo Que en los parques Aquí en el parque Los niños Usted pasa ahorita Y están desde las 8 A la noche patinando Pero patinando Y fumando marihuana Algunos Y los muchachos Que son bien Los niños Que son bien Quieren ir a patinar Quieren ser un buen skater Y tienen que aguantarse La pizca de la marihuana De los burros Que se dan ahí en la cabeza ¿Ah? Y la policía Hay un cae de policía Ahí en el parque Cristo Rey también Los policías pasan Patrullan Y los atracadores Guardan los cuchillos Ahí entre los vendedores Ambulantes Y todo Y el secretario De gobierno De Bucaramanga Y el alcalde Hasta se le llala La boca de agua Diciendo que Están recuperando Los parques De la ciudad Mentiras Los parques Están invadidos Otra vez por la venta De ambulantes De la basura El desorden El desaseo Los primeros anuncios Del presidente Santos Están relacionados Con los resultados Que arroja El accionar De la quinta brigada En el sur de Bolívar Esta mañana Por ejemplo Aquí muy cerquita En el sur de Bolívar Las fuerzas armadas Dieron un golpe A una estructura Del ELN Dieron de baja A tres guerrilleros Eso es una parte Del trabajo Que se está haciendo En cuanto a la estrategia Plan de choque El mandatario aseguró Que en el país Se rejugaron los delitos En doce días En un 28% Se han Desarticulado Cuatro organizaciones Diez estructuras Dedicadas al Tráfico local De estupefacientes Se han capturado Más de Tres mil Ciento cincuenta y siete Personas Se han Incautado Armas Se han incautado Drogas En el caso De Bucaramanga Destacó que la disminución Es mayor Ya que alcanza El 38% El homicidio Se redujo En un 9% Se han capturado Doscientos Aquí en Bucaramanga Doscientos Ochenta y nueve Capturas Por esos seis delitos Se han capturado Armas de fuego El mandatario También felicitó A la policía Por lograr que la cumbre Se ha liberado De casos de extorsión Algo muy importante Para Bucaramanga Que quiero que sea Un ejemplo Para las demás ciudades Y para el resto De Bucaramanga El sector de la cumbre El sector de la cumbre La semana pasada Fue declarado Fue declarado Libre De extorsión Es decir Se desapareció La extorsión En ese sector De la cumbre Sin embargo Invitó a reicar Este delito De las centrales De abastos Del país Yo quisiera General Palomino Que en abastos En el término De los próximos Dos meses Se ha declarado También Libre de extorsión Eso es bien importante Este es el primer balance En 12 días Del plan choque Que busca reducir Los delitos Que más afectan A los colombianos Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Yo creo que sí Y confiamos En que así sea Que de verdad Se vaya a ver Un plan de choque Contra la delincuencia Pero mire Cuando es que le caerán A todas las pandillitas Del norte Que como lo hicimos Al comienzo Del informativo este Del magazine Vimos Que los dirigentes Comunales Están amenazados Por toda esa cantidad De inheros Que tienen armas Tienen cuchillos Y joden A esos es que deben De proteger Porque esos son los que Están todos los días Enfrentados Con la comunidad Pero el alcalde aquí El alcalde Ay eso es casi Le daba besitos Al presidente ayer Diciendo que no Que aquí estaba muy seguro La ciudad muy segura Y no de papaya Usted por ahí en la calle Después de las 7 La noche O cualquier hora del día Lo atracan Con puñaletas Los ñeritos En los alrededores De los colegios Que van a enamorar A las chinitas Y andan armados Con puñaletas No que cosa Vamos con Esta noticia Tiene que ver Con el cáncer de mama La promueve El ejército nacional La segunda división Y la quinta brigada Del ejército ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres Que están muriendo De cáncer de mama O sea Hay que hacerse el autoexamen El consultorio Rosado Es un programa liderado Por el Hospital Militar Que busca sensibilizar A la población femenina Sobre la prevención De la prevención del cáncer de mama Esta estrategia Pues se implementa Con la necesidad De la sensibilización De la población femenina Para que acuda A la consulta médica Y se realice En el autoexamen Mensualmente Debido a que se están presentando Muchos casos De cáncer de mama Y pues en una Etapa muy avanzada La idea es hacer la detección Temprana En caso de que se presente Y poderle brindar El tratamiento oportuno Para evitar que este llegue O avance A un tratamiento Mucho más especializado El consultorio Rosado Es una estrategia Dirigida a las mujeres En el oriente del país Para que tomen conciencia Sobre esta enfermedad Que si se detecta a tiempo Puede ser curable Aquí en el consultorio Rosado Nuestras usuarias Pueden encontrar Atención especializada Tenemos una médico general Con las competencias Pues específicas Para la atención Del cáncer de mama Al igual que personal De enfermería Y auxiliar de enfermería Capacitado Con estas mismas Competencias Pues indicándole Hacerle las recomendaciones De el autoexamen De mama Mensual Y pues Si hay presencia De alguna masita De alguna secreción A nivel de peso O alguna alteración A nivel de mama Acercarse directamente Acá Al consultorio de PIP Para sacar la cita Bueno Aquí estamos nosotros También promoviendo Esa campaña Para que las mujeres Se hagan el examen Bueno Mañana les voy a presentar A ustedes Como fue la captura Del tipo Que decía Ponía avisos En la prensa Que decía que Si tiene una camioneta Se la contratamos Pagan no se cuantos Millones mensuales El conductor Venía y les hacían Contrato con la mujer Y resulta que Las camionetas Las vendían Las robaban En Barranca Bermeja Pasó lo mismo Mil y pico Millones de pesos En Santa Marta Lo cogieron Y aquí en Caramangas También estaba haciendo Muchas chanchullos Les voy a mostrar Les voy a mostrar mañana La imagen del peatón Que se atravesó La vía en Chimita Y lo mató Una tractomula Esta noche Les voy a mostrar También las operaciones Que realizó el ejército En el sur de Bolívar Y el paro indefinido Que promueve La rama judicial Saludos moteros Para todos ustedes Feliz noche Dios los bendiga Aquí termina Impacto El magazine De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira